Hola, buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a ver el tema evaluación de riesgo. Mi nombre es Valentina Olmos y tienen mi correo electrónico. Acá también lo van a tener al final de la clase, en la última filmina. Ahora, vamos a empezar definiendo qué se entiende por riesgo. Riesgo es la probabilidad, es una probabilidad de que se produzca daño, de que se produzcan efectos adversos por exposición a un agente químico, físico o biológico. Esa probabilidad va a ser mayor o menor según las características de ese agente químico, físico o biológico o según las circunstancias de la exposición. Estos dos aspectos que yo acabo de mencionar recién son las bases de la evaluación de riesgo, las características inherentes a la gente y las circunstancias o grados o magnitud de la exposición. Vamos a ver entonces qué es la evaluación del riesgo, porque esa probabilidad hay que expresarla de alguna manera que se pueda comprender para transmitir los resultados de la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es un proceso mediante el cual se caracterizan el agente químico, físico o biológico, se caracterizan o se describen la naturaleza y la magnitud de los efectos adversos que puede producir este agente y el proceso busca relacionar a la gente con los efectos, con la magnitud de los efectos y con la magnitud de la exposición. Busca de alguna manera elaborar o construir esa probabilidad con toda esta información, información sobre la gente, información sobre los efectos, información sobre la magnitud, la gravedad de esos efectos e información sobre la exposición, las características de la exposición. Es un proceso científico la evaluación de riesgo y se lleva adelante siguiendo pautas, pautas que están ya establecidas. Se pueden buscar inclusive en los libros cuáles son las etapas de la evaluación de riesgo, qué es lo que vamos a ver durante esta clase. Y determinar la existencia de mayor riesgo o menor riesgo va a depender de varios factores. ¿Cuál es el agente involucrado? ¿Cuán tóxico es ese agente? ¿Qué cantidad de ese agente está presente en el ambiente? ¿Y cuánto contacto de ese agente tiene un individuo o un grupo de individuos o una población? O sea, va a depender de la exposición. Todos estos puntos de vuelta son aquellos que se trabajan en la evaluación de riesgo. Para que entiendan un poco cómo se realiza la evaluación o con qué material se trabaja en la evaluación, se realizan búsquedas bibliográficas y esas fuentes de información con que se realiza la evaluación de riesgo tienen, principalmente se las puede agrupar en dos tipos, fuentes de información primaria y fuentes de información secundaria. ¿Qué es una fuente de información primaria? Una fuente de información primaria es aquel documento que contiene datos obtenidos por el mismo autor del documento. Es decir, el investigador que hace los descubrimientos, los hallazgos, que obtiene los resultados, es el mismo que los publica. Los que conocemos como los papers o los trabajos científicos son fuentes de información primaria. Cuando una fuente es una fuente de información secundaria, cuando alguien se dedica a hacer una revisión, por ejemplo, sobre un determinado tema, entonces recolecta muchas fuentes de información primaria y escribe otro trabajo, escribe un review o una monografía, ese autor o esos autores de esas monografías o de esas revisiones no obtuvieron en primera persona los resultados que están contando, sino que los tomaron de las fuentes de información primaria. Entonces, monografías, revisiones, hojas de seguridad, inclusive que tienen mucha información sobre agentes químicos, físicos o biológicos, son fuentes de información secundaria. Esto no está relacionado directamente con el proceso de evaluación de riesgo, pero es bueno que conozcan que la evaluación de riesgo se nutre de ambas fuentes. ¿Cuáles son las etapas de este proceso de evaluación de riesgo? Según los libros se van a encontrar por ahí algunas pequeñas diferencias, pero en el número de etapas de evaluación, en el proceso de evaluación de riesgo. Siempre está la etapa de identificación del peligro, hazard identification, como se conoce en inglés, y la etapa de caracterización del riesgo. Esta etapa de caracterización del riesgo, en algunos casos, en algunos libros, puede encontrarse dividida en dos etapas en realidad. Una es caracterización de la exposición y la otra es análisis de la relación dosis-respuesta. Nosotros esas etapas las vamos a ver como parte integrante de la etapa de caracterización del riesgo. Y la evaluación del riesgo se cierra cuando los resultados se integran para presentarse a quien haya solicitado la evaluación. Hoy en día, y ya hace varios años, muchos investigadores que trabajan en evaluación de riesgo consideran que no se debe realizar la evaluación de riesgo y terminar el proceso ahí, sino que se debe continuar con el proceso de manejo del riesgo. Es decir, una vez obtenidos los resultados de la evaluación de riesgo, se deben tomar acciones, sobre todo si como resultado se obtuvo que la probabilidad de daño es alta o es importante. Entonces, se deben tomar decisiones y se deben implementar medidas. Es parte toda de las etapas del manejo del riesgo. Por eso, hay una flecha que va desde manejo del riesgo hacia evaluación de riesgo nuevamente, porque cuando se implementan medidas para disminuir el riesgo, hay que volver a realizar el proceso de evaluación para ver si realmente esas medidas fueron eficaces o fueron efectivas o no. Entonces, se realiza una nueva evaluación de riesgo como para comprobar la eficacia de esas medidas. Todo eso forma parte del manejo del riesgo, que no tiene sentido realizar un proceso de evaluación si después no se van a tomar medidas respecto a los resultados que se obtengan. Los contenidos que vamos a recorrer en esta clase son las etapas del proceso de evaluación de riesgo. No vamos a avanzar sobre el proceso de manejo del riesgo. Entonces, vamos a ver qué información acerca de la identificación del peligro se debe obtener o se debe buscar cuando se realiza la evaluación de riesgo, qué información compone la etapa de caracterización del riesgo, cómo se realiza la integración del resultado, y para todas estas etapas, inclusive para la de integración de resultados, vamos a ver una serie de ejemplos para ver si se puede comprender un poco mejor el proceso, que es un proceso complejo. Por último, vamos a cerrar con la bibliografía. Vamos a ver la primera etapa, que es la identificación del peligro. En esta etapa, se busca identificar justamente los peligros o las amenazas, como ustedes prefieran llamarlo, que están representados por los agentes químicos, físicos o biológicos. Estos peligros se identifican cuando se puede ya establecer una relación espacial y temporal con individuos o con poblaciones. Yo no voy a realizar una evaluación, iniciar el proceso de evaluación de riesgo para un agente químico, por ejemplo, un contaminante químico que no está presente en zona residencial, o a lo mejor necesito que haya algún vínculo de ese contaminante, de ese agente, con algún organismo vivo para realizar la evaluación de riesgo. Si no, no podría concretar la etapa de la información sobre la exposición. Entonces, tiene que haber una relación espacial y temporal con los individuos. Una vez identificados estos peligros, se debe recopilar toda la información toxicológica disponible, sobre todo cualitativa, porque esta etapa se caracteriza por información cualitativa, disponible de estos agentes, del agente o de los agentes que se identifiquen como que están presentes. Esa información que uno busca recolectar en esta etapa tiene distintos niveles de peso de evidencia científica, por decirlo de alguna manera. Si hay disponibles estudios epidemiológicos relacionados con los daños que puede producir la exposición a esta sustancia o a ese agente, uno trabaja con esa información. Si no hay disponibles estudios epidemiológicos o si los estudios epidemiológicos que hay disponibles son de baja calidad, baja calidad científica, porque fueron hechos con protocolos por ahí no tan bien diseñados, bueno, se puede recurrir a reportes de casos, se puede recurrir a estudios de evaluación de la toxicidad de la gente que se hayan realizado en animales, por ejemplo. Y si ninguna de esta información está disponible o es de muy baja calidad la información disponible, cada vez las exigencias que tenemos se van bajando, se va bajando la vara. entonces buscamos toda la información disponible que haya, por ejemplo, en estudios in vitro o de relación estructura-actividad de la sustancia. Lo importante es poder determinar para esa sustancia que está presente cuál es el daño que puede provocar, cuál es el efecto tóxico que puede provocar. Y si es más de un efecto tóxico, se toman en cuenta todos los efectos que pueda provocar esa sustancia. En un principio se toman en cuenta, se busca toda la información disponible sobre los efectos tóxicos que pueda producir esa sustancia, teniendo en cuenta el grado de peso de evidencia científica. Siempre va a ser preferible, van a ser preferibles los datos en estudios epidemiológicos por sobre los datos en animales, por ejemplo. Y van a ser preferibles los datos en animales por sobre la información que haya acerca de relación estructura-actividad, por ejemplo. Los estudios, ¿qué información nos brindan los estudios epidemiológicos o los reportes de caso en su defecto? Es la información, como yo les dije, es la de preferencia, porque es la información más consistente y convincente en cuanto a efectos. Si yo ya dispongo de estudios que me relatan los efectos que ese agente produce en los seres humanos, hago mi evaluación de riesgo con esos efectos. ¿Sí? Si no dispongo, bueno, paso al siguiente, al paso de menor nivel, pero si dispongo de esa información, la utilizo. ¿Y qué información busco en esos estudios? Bueno, características de esos efectos, gravedad, por ejemplo, frecuencia de aparición, si son efectos reversibles o no, o sea, si al cesar la exposición se vio que los efectos revirtieron o no, y si se conocen los mecanismos de acción, de acción tóxica y de reversión de efecto, porque cuanto más información haya, mejor se puede gestionar el riesgo después, mejor se puede manejar el riesgo después. Entonces, toda esa información cualitativa se 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 obtiene y se registra. si esa información no está disponible o es de calidad dudosa o no no es de buena calidad, pasamos a buscar información sobre los estudios en animales, de preferencia si hay información de estudios a largo plazo, si no, a corto plazo en animales. se busca describir los efectos tóxicos en animales presuponiendo que son los mismos que pueden llegar a aparecer en el humano. Se busca, se prefiere información que brinde mecanismos de acción tóxica, si hay reversibilidad de efectos en animales, mecanismos de reversión de efecto, la misma información que se podía obtener para humanos pero no estaba disponible, se busca para animales y si está disponible para más de una especie animal, la información se trata de buscar la especie animal que mejor se puedan extrapolar los datos hacia el hombre. Si ninguna de esta información hasta ahora estaba disponible o es de baja calidad nuevamente se busca información acerca de la relación estructura-actividad de la sustancia y ahí de la gente que por supuesto ya está identificado. Entonces ahí se determina qué probable actividad o sea qué probables efectos pueda tener esa sustancia según la estructura química que tiene. nos fijamos en las alertas estructurales, hay grupos funcionales que son muy característicos en algunas sustancias y se sabe que pueden asociarse a determinados mecanismos de acción mecanismos de acción que van a terminar en un determinado efecto también se puede trabajar si se trata de un tipo de compuesto que pertenece a una familia de compuestos se pueden realizar extrapolaciones hacia los efectos que produce y no se tiene información sobre efectos que produce este agente en particular bueno se puede buscar la información de los compuestos de las estructuras emparentadas también si se trata de una mezcla de compuestos se puede buscar información sobre las interacciones entre estos compuestos este tema de interacciones ya lo describimos entre contaminantes en la clase de toxicología ambiental y ecotoxicología y también esa información puede resultar útil a la evaluación de riesgo saber si hay potenciación saber si hay antagonismo por ejemplo otras características que pueden contribuir en la evaluación de riesgo características químicas o físico químicas de los compuestos es su solubilidad por ejemplo su volatilidad su liposolubilidad su pka todas son características que pueden ayudar a asumir ciertas ciertos procesos que puede llevar adelante el compuesto si no se tiene la información que vimos antes porque por ejemplo el grado de liposolubilidad puede determinar que se absorba que pase barrera hematoencefálica que pase placenta inclusive entonces toda esa información suma podemos decir como resumen de esta etapa que la información que la integra es cualitativa o sea hasta ahora vieron que no hablamos nada de niveles de exposición ni de niveles de dosis entonces la información que resume la etapa de identificación del peligro es eminentemente cualitativa qué daños mediante qué mecanismos qué reversible o no reversible el daño o irreversible el daño mediante qué mecanismo si es reversible qué estructuras químicas o qué alertas estructurales están relacionadas con esos efectos es toda información cualitativa y está relacionada a identificar el agente principalmente identificar la fuente de la gente y la toxicidad intrínseca de ese agente qué es capaz de hacer de producir qué daño es capaz de producir ese agente yo les hablé hace un rato del peso de la evidencia científica en la identificación del peligro la calidad de la evidencia científica es la que determina con qué información yo me voy a quedar para esa evaluación de riesgo por eso yo les dije que siempre se prefiere información en humanos porque las evaluaciones de riesgo tienen como objetivo prevenir el daño principalmente prevenir el daño en personas si no está disponible esa información se prefieren resultados de estudios a largo plazo en animales si no está disponible o es de no es de buena calidad la información se se toman los resultados de pruebas a corto plazo o in vitro o las características estructurales de la sustancia y en el caso que para un agente determinado la evidencia de estudios epidemiológicos nos nos muestra que produce varios efectos adversos o tóxicos la evaluación de riesgo en general no se hace para todos los efectos sino que se hace se determina para algún efecto que sea relevante entonces ¿cómo priorizamos esos efectos tóxicos? hay algunos criterios que pueden participar en la priorización de estos efectos por ejemplo la gravedad del efecto si el efecto es la gente puede producir la muerte por ejemplo bueno vamos a hacer la evaluación de riesgo teniendo en cuenta qué riesgo hay de muerte ¿sí? evaluar la gravedad y el impacto del efecto tóxico en la salud humana si es un efecto crítico bueno si de todos los efectos hay alguno que sea crítico se elige ese para realizar la evaluación de riesgo qué riesgo hay de que ese efecto se presente sí otros criterios pueden tener que ver con la prevalencia del efecto si es un efecto muy frecuente por ahí no tan grave pero sí muy frecuente de aparición el nivel de evidencia científica también puede influir en que uno elija un efecto u otro por ahí la evidencia científica para el efecto más grave es escasa sin embargo hay mucha evidencia científica y de muy buena calidad para un efecto de mediana gravedad entonces bueno uno ahí evalúa si va a trabajar con poca evidencia científica y va a tratar de hacer la evaluación de acuerdo a la gravedad del efecto o si le va a dar peso al efecto o va a realizar la evaluación sobre el efecto en el que la evidencia científica es de excelencia la reversibilidad o irreversibilidad del daño también es un criterio importante a tener en cuenta sobre todo si el efecto es irreversible un efecto como cáncer por ejemplo y en algunos casos puede tener que ver la relevancia local puede ser que no sea un efecto de gravedad o un efecto de alta frecuencia o de prevalencia pero es relevante a nivel local para esa comunidad entonces ese efecto es el que hay que analizar y realizar la evaluación de riesgo acerca de ¿está? estos son algunos pueden surgir otros criterios pueden combinarse criterios la verdad que habría que tener en cuenta todos pero a veces un efecto es grave pero no es prevalente por ejemplo es grave y es irreversible pero es de muy baja frecuencia entonces hay que tener en cuenta cómo impactan también estos criterios a cuál a cuál darle mayor peso a qué circunstancia darle mayor peso la siguiente etapa es la etapa de caracterización del riesgo o sea nosotros terminamos la etapa de identificación del peligro diciendo este es el efecto sobre el cual voy a trabajar pero igual esta etapa la de caracterización del riesgo también tiene que disponer de información acerca de ese efecto sobre el que yo quiero hacer la evaluación de riesgo a ver si eso se entendió en esta etapa se busca caracterizar la exposición y encontrar un modelo cuantitativo como dice ahí que permita relacionar el nivel de exposición con la probabilidad de desarrollar el efecto que yo estoy queriendo evaluar ¿sí? Por eso a veces vale la pena no quedarse con un solo efecto desde la etapa de identificación del peligro sino por ahí uno o dos efectos más importantes para los cuales después yo pueda buscar la información esta para relacionar cuantitativamente tanto la exposición como la dosis en relación a la probable aparición de los efectos o del efecto esta etapa de caracterización del riesgo se subdivide justamente en tres subetapas se suele subdividir en tres subetapas la primera es la evaluación de la exposición que incluye evaluar cuantitativamente la fuente en la etapa anterior identificábamos la fuente acá la evaluamos cuantitativamente evaluamos el tipo de exposición la magnitud de esa exposición la vía de exposición y la frecuencia y duración de la exposición caracterizamos completamente la exposición en esta etapa también buscamos una relación entre el nivel de exposición y la aparición de efectos o la gravedad de los efectos hay y hay veces que al aumentar la dosis de exposición o la concentración de exposición a un agente aumenta la severidad del efecto que estamos viendo pero a veces a distintos niveles de exposición de la gente aparecen distintos efectos a niveles a exposiciones o dosis más bajas aparecen algunos efectos tóxicos y a dosis más altas comienzan aparecer otros entonces todo eso esa relación cuantitativa dosis respuesta dosis efecto se analiza también en esta etapa se busca información sobre esa relación en esta etapa y en esta etapa también se incluye el análisis de la susceptibilidad es decir se incluye en la evaluación cuantitativa a los individuos sobre todo a los individuos susceptibles al efecto porque la evaluación de riesgo cuando yo presente los resultados no quiero que los resultados sean para la población promedio y por ejemplo si hay alguna subpoblación más susceptible quede afuera de mi evaluación esa sería la idea vamos por la primera subetapa evaluación de la exposición se realizan evaluaciones temporales y cuantitativas a qué me refiero cuando digo temporales primero vamos a explicar las cuantitativas que es evaluar cuantitativamente la fuente medir la gente en el aire en el agua en los alimentos donde sea que esté presente en el ambiente laboral determinar si el tipo de exposición va a ser o será en forma crónica será en forma aguda porque las evaluaciones de riesgo difieren mucho si se espera que haya una única exposición cada tantos meses o si se espera que la exposición sea a diario ¿sí? y también puede llegar a variar esa evaluación de riesgo si yo supongo o espero que la evaluación sea por pocas semanas o sea por semanas en la vida de una persona o durante 30 40 años de la vida de una persona la la temporalidad en la exposición es muy importante a la hora de la evaluación de riesgo y también tiene que haber una relación temporal entre exposición y efecto es decir si se quiere analizar los los la probabilidad de que se desarrolle determinado efecto a raíz de la exposición a determinado agente parece algo muy obvio pero en el contexto que yo tengo que evaluar ese riesgo siempre tiene que haberse dado o tiene que darse primero la exposición y después el efecto el efecto no puede aparecer nunca antes que la exposición a la gente o el contacto con el agente porque si no no hay relación causal entre exposición y efecto para evaluarla la exposición se utilizan indicadores indicadores de exposición los indicadores de exposición yo ahí les nombro algunos en general para efectos cáncer para agentes carcinógenos se utiliza el la dosis o el nivel de exposición a lo largo de toda la vida el LAD la dosis promedio de exposición diaria a lo largo de toda la vida sería la traducción más o menos correspondiente la dosis promedio diaria que en nuestro caso podría estar representado por la ingesta diaria estimada si es que es por vía oral puede ser una exposición promedio diaria por vía inhalatoria también que sería la concentración promedio diaria inhalada y también se pueden utilizar indicadores biológicos de exposición por ejemplo la concentración de los agentes tóxicos en sangre en orina en cabello en muestras biológicas elegir uno u otro indicador va a estar determinado por la cantidad y la calidad de la información que yo encuentre sobre cómo vincular los resultados de ese indicador con la aparición de los efectos por supuesto que siempre es mejor y refleja mejor la exposición medir los indicadores biológicos de exposición no los estimadores de dosis sino medir el tóxico el agente tóxico en sangre el agente tóxico en orina el agente tóxico en pelo eso es lo mejor pero tiene que haber información disponible bibliográfica que después me relacione esos niveles de posición con los efectos para que yo pueda ver medianamente una relación dosis respuesta sobre ese indicador que elegí y en general sobre todo los estudios epidemiológicos que son los que son de preferencia para buscar también esta información hacer las mediciones de indicadores biológicos suele ser muy caro entonces en muchos casos se eligen otros estimadores otros indicadores que son más fáciles de obtener más rápidamente de obtener y no no imagínense si yo quiero basarme en un estudio que incluyó no sé 12.000 individuos un estudio epidemiológico que incluyó 12.000 individuos en tres ciudades y una cosa así a 12.000 individuos es imposible o económicamente extremadamente caro medirles los indicadores biológicos medirle la gente en orina por ejemplo impracticable entonces se utilizan otros indicadores que me van a dar la información relacionada a un n poblacional alto que también es valiosa esa información por eso en general lo que se prefiere utilizar no es que se prefiere sino que se va a encontrar más información cual y cuantitativa disponible relacionada con los indicadores estimados el LAD o la ingesta diaria estimada por ejemplo vamos a ver cómo se calcula este LAD qué necesito conocer yo para calcular este LAD para empezar necesito conocer la concentración de la gente en la fuente que puede estar expresado en miligramos kilo o en miligramos litro o si es en aire estar expresado en miligramos metro cúbico por ejemplo necesito conocer o estimar la tasa de ingestión o tasa de contacto con ese agente o tasa inhalación si fuera en el aire que en general se expresa en miligramos día o en litros día si se trata de un líquido la fracción de contacto que en general ese término de la ecuación está referido a sólidos y tiene que ver con que un agente químico en un sólido puede no estar distribuido homogéneamente como si puede distribuirse homogéneamente en un líquido o en el aire contempla la duración de la exposición en días y contempla relacionar con el peso corporal y con la expectativa de vida así se calcula el lab ¿sí? En general la ecuación se utiliza más simplificada se utiliza más simplificada porque los datos de biodisponibilidad por ejemplo que también pueden incluirse en esta ecuación y los datos de temporalidad es decir cuántos días se estima que va a estar que la población va a estar expuesta respecto a la expectativa de vida de esa población se incluyen en lo que se llama factor de exposición entonces en la ecuación de abajo tenemos la concentración de la gente la tasa de ingestión o la tasa de contacto de la fuente la fracción de contacto en el caso de sólidos el peso corporal y el factor de exposición que incluye datos de temporalidad si es que hay que incluirlos los datos de temporalidad para calcular el lab nosotros necesitamos cierta información que se busca en fuentes de información secundaria por ejemplo la tasa la concentración de la gente en la fuente ¿no? la tasa de ingestión diaria de agua en este caso un litro en el caso de niños dos litros en el caso de adultos la tasa de ingestión diaria de suelo para niños y para adultos la tasa de ingestión diaria de polvo la tasa de inhalación diaria de aire que está para niños para niños pequeños para niños para mujeres y para varones en el caso de los alimentos se pueden realizar cuestionarios para estimar ingestas frecuencia de ingestas de determinados alimentos que pueden ser los que sean la fuente de la gente tóxico la fracción de contacto como yo les había dicho se aplica para sólidos y para los ejemplos que vamos a ver ahora a continuación vamos a asumir un valor de uno pero podría tomar valores menores a uno cuando es uno es porque está distribuido homogéneamente en el sólido de la gente el peso corporal vamos a asumir 10 kilos para un niño pequeño 14 kilos para un niño más grande y 70 kilos para un adulto entonces vamos a ver unos ejemplos para ver cómo se calcula el lado el primer ejemplo el agua consideramos la exposición humana una fuente de abastecimiento de agua que está contaminada con 350 microgramos por litro de dicloroetileno el dicloroetileno es un solvente bastante volátil gaseoso con capacidad de transformarse en gas y que presenta toxicidad no es así aunque no cancerígena no es cancerígeno bueno para calcular la dosis de exposición en adultos vamos a asumir el peso de 70 kilos para adultos y para niños vamos a asumir el peso de los niños pequeños 10 kilos entonces tenemos la concentración de la gente en el agua 0.35 miligramos por litro la tasa de ingestión 2 litros por día para adultos en este caso el factor de contacto no lo vamos de sí no lo vamos a lo vamos a estimar en uno y la temporalidad el factor de exposición también lo vamos a considerar como que vamos a hacer una evaluación a corto plazo no a lo largo de toda la vida de la población la ecuación para niños está representada de la misma manera salvo que toma la ingesta de un litro de agua por día y el peso corporal de 10 kilos entonces tenemos los resultados de la dosis diaria por kilo de peso que estaría recibiendo el adulto y el niño 0,01 miligramo kilo día para adultos y 0,035 miligramos kilo día para el niño a pesar de que consume menos agua la relación a través del peso corporal hace que la dosis por kilo de peso que reciben los niños sea mayor el segundo ejemplo vamos a considerar como escenario de exposición un suelo contaminado con una concentración de 100 miligramos kilo de plomo recordamos que el índice de ingesta en adultos es de 50 miligramos por día y asumimos que los individuos se encontrarán expuestos a este agente a esta fuente durante 5 días a la semana 50 semanas al año por un espacio de 30 años acá si tenemos el factor de exposición para calcular entonces vamos a calcular el factor de exposición frecuencia de exposición sobre expectativa de vida sería 5 días a la semana sobre 7 50 semanas al año sobre 52 30 años de subida sobre 70 años de expectativa de vida esto se expresa en días si ustedes se acuerdan y da este resultado el factor de exposición es de 0.29 entonces volvemos a aplicar la ecuación como la vimos al principio la concentración de la gente en la fuente la tasa de ingesta o tasa de contacto que como se trata de polvo tenemos que hacer una conversión de unidades por eso está multiplicado por 10 a la menos 6 kilos sobre miligramos la tasa de contacto 1 y el factor de exposición 0.29 expresado por kilo de peso corporal el LAD en este caso o la la concentración o la dosis promedio de exposición es de 2 por 10 a la menos 5 miligramos por kilo por día si tuviéramos que hacer este mismo este mismo cálculo para niños habría que tomar en cuenta la tasa de ingestión de niños que es más alta que la de adultos los niños tienden a sobre todo los niños pequeños a consumir más suelo que los adultos y el peso corporal menor para los niños y también habría que ajustar los tiempos de exposición al periodo de la infancia no podemos hablar de exposición 30 años y 70 años de expectativa de vida con esas características de peso y de ingesta de tasa de ingesta de suelo porque eso ocurre nada más durante la infancia entonces habría que estimar el riesgo para una frecuencia de exposición y una duración de la exposición o una expectativa de duración de la exposición menor a lo mejor 3 años sobre 7 en lugar de 30 sobre 70 años y seguramente el resultado que vamos a obtener va a ser que la dosis en niños por kilo de peso es mayor por último si tuviera si tuviéramos o si estuvieran involucradas múltiples vías de exposición para un mismo agente hay que tenerlas en cuenta en el cálculo del del lab si la vía fuera oral e inhalatoria tendríamos que tener en cuenta el aporte o el ingreso por ambas vías y si el agente estuviera presente en más de una fuente también tendríamos que tenerla en cuenta tendríamos que hacer una sumatoria de las dosis de exposición por cada fuente si está en el agua por ejemplo y está en los vegetales bueno hay que hacer el cálculo de la dosis que ingresaría con una ingesta determinada de agua diaria y la dosis que ingresaría por una ingesta determinada de alimentos diaria o de algún alimento en particular diaria y eso hay que sumarlo para que el lab se vea representado y si fueran múltiples fuentes y múltiples vías bueno hay que hacer una sumatoria de todo hasta acá vimos cómo estudiar la exposición al tóxico una vez que tenemos evaluada la exposición al tóxico vamos a pasar a relacionar esos niveles de exposición con nivel de respuesta nivel de efecto para lo cual tenemos que relacionar con información de la relación dosis respuesta respuesta el objetivo previsto para el estudio de la relación dosis respuesta es definir o encontrar el umbral encontrar en bibliografía porque no lo vamos a definir nosotros el umbral eh eh encontrar buscamos de bibliografía y en base a la información de bibliografía definimos un umbral por encima del cual el agente va a causar el daño o por debajo del cual el agente no va a causar el daño o es probable que el daño no aparezca en este caso tenemos que hacer una aclaración de los tipos de respuesta que podemos encontrar estuvimos hablando algo hasta ahora nosotros podemos eh encontrar información sobre niveles de dosis que dan respuestas positivas o negativas podemos eh encontrar alguna relación dosis respuesta para efecto cáncer o para efectos no cáncer distintos de cáncer que se analizan de distinta manera por eso hacemos esta diferenciación y para efectos con umbral o sin umbral vamos a explicar un poquito esto recuerdan el no a él el nivel de dosis para un efecto no observable donde no se observa efecto está mostrado acá en la curva en la primera curva dosis respuesta el no a él es una dosis para una respuesta negativa es decir es una dosis de no efecto para un efecto no cáncer no hay no a él para cáncer el efecto cáncer no tiene umbral es el no a él es una dosis para una respuesta negativa para un efecto con umbral cuál es el umbral bueno el umbral negativo es el no a él y el umbral positivo es el no a él que son dos datos experimentales no pueden surgir de los experimentos como pueden no surgir el no a él siempre va a surgir el no a él por ahí no surge el no a él es una dosis para una respuesta positiva para un efecto no cáncer efecto con umbral o sea cuando estamos determinando o estamos hablando de lo a él o de no a él sabemos que esa dos esa curva dosis respuesta fue construida u obtenida para una respuesta no cáncer una respuesta de cualquier otro daño para la respuesta cáncer no se reconoce umbral por lo tanto no hay no a él ni lo a él y para determinar los puntos de corte por no llamarlo umbral porque acabo de decir que no hay umbral se usan otras aproximaciones probabilísticas mecanísticas modelos ampliados modelos lineales sin umbral o sea que si la curva dosis respuesta o de la curva dosis respuesta surge un lo a él o un no a él sabemos que la respuesta es un efecto no cáncer entonces que información sacamos de una curva dosis respuesta a efecto cáncer los modelos eh que hay para determinar cómo es la la probabilidad de desarrollo de cáncer a niveles bajos de las curvas dosis respuesta son varios yo les dije que eh se utilizaban varios modelos les voy a mostrar uno solo que es el que utiliza la EPA la agencia de protección ambiental de Estados Unidos que es el modelo lineal sin umbral este modelo asume eh que siempre va a haber una respuesta probable para desarrollo de cáncer desde concentración cero hacia la primer concentración o dosis eh que se conoce que si desarrolla cáncer como les explico esto un poco mejor eh en esta gráfica lo que vemos es una sigmoidea una curva dosis respuesta y el punto que está marcado en rojo el punto dos es el nivel más bajo que de acuerdo a estudios epidemiológicos se ha visto que desarrolla cáncer con una determinada frecuencia ¿no? en la población pero es una una dosis que indubitablemente se asocia con el desarrollo de cáncer bien esa dosis usualmente está expresada con un intervalo de confianza entonces el modelo lineal sin umbral de la EPA ¿qué es lo que hace? toma parte desde el punto superior de el intervalo de confianza el extremo superior y traza una recta hacia la la intersección cero dosis cero efecto asume un una un comportamiento lineal desde el extremo superior de ese intervalo de confianza hasta el nivel cero de dosis un comportamiento lineal en cuanto a la probabilidad de desarrollar cáncer y toma la pendiente de esa recta y a esa pendiente la denomina el cáncer slope factor o sea el factor dependiente de cáncer pero no dependiente sino el factor de pendiente porque surge de la pendiente de la recta de cáncer entonces para agentes carcinógenos la EPA utiliza este modelo el punto dos de la curva o sea el valor más bajo que causa cáncer en general para los agentes que están reconocidos como carcinógenos se conoce cuál es la dosis más baja que se ha visto que desarrolla cáncer y qué tipo de cáncer desarrolla entonces desde ese desde ese punto se parte para para calcular el factor dependiente de cáncer en cuanto a las aplicaciones en la evaluación de riesgo de la relación dosis respuesta para efectos no cancerígenos y para si está descrito que para ciertos carcinógenos no genotóxicos se pueden tomar como información valiosa los datos de lo no a él y lo a él en el caso que no estén los de no a él disponibles los de lo a él en las especies más sensibles y se utilizan como base para determinar niveles umbrales o de corte que brinden por debajo de los cuales se brinda seguridad o sea no existe riesgo el riesgo que existe es muy bajo y es aceptable para que se desarrolle el efecto para los agentes cancerígenos las extrapolaciones se realizan a partir de datos sobre incidencia de cáncer que es lo que acabamos de ver datos contundentes o convincentes sobre incidencia de cáncer y dosis relacionadas hacia dosis que o sea hacia abajo hacia dosis que se espera que estén asociadas con exposiciones ambientales humanas desde esos datos que son certeros y contundentes se realiza la 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 evaluación se realizan extrapolaciones en realidad hacia dosis menores para poder determinar y se llega hasta dosis cero no hay un punto de corte no hay un umbral se puede determinar qué riesgo qué probabilidad hay de que a dosis por debajo de esa que es certera cuál es el riesgo en cada punto en cada dosis más baja en general para cáncer se aplica el cancer slow factor en algunos casos hay otro factor que se utiliza que es el potency factor y que derivan de los estudios o sea las curvas dosis respuesta en animales o de estudios epidemiológicos hay algunos casos como el del arsénico que se se conocen datos de estudios epidemiológicos datos de relación dosis respuesta para el efecto cáncer si esta información no está disponible en bibliografía es decir no encontramos un cancer slow factor para hacer nuestra evaluación bueno buscamos utilizar un algún modelo cuantitativo de relación dosis respuesta que haya resultado de estudios de una población de otra población para el mismo tóxico o con otro tóxico de similares características por ejemplo estructuralmente relacionados si tampoco disponemos de esta información bueno que queda con la poca información que haya o de reportes de caso porque a lo mejor contamos o encontramos tres o cuatro reportes de casos que tuvieron determinados efectos en general efectos no cáncer a distintos niveles de dosis y construimos nuestro propio modelo de curva dosis respuesta y lo último que quedaría es bueno trabajar con curvas dosis respuestas obtenidas en animales directamente sin 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 vincular con lo humano y haciendo extrapolaciones de esto es el dato más inseguro de todos pero es el único dato sería el único dato que habría disponible vamos a ver unos ejemplos un ejemplo en una industria que trabaja con cianuro se quiere predecir el riesgo que implicaría en estas dos situaciones el caso uno es la persona que trabaja con cianuro de potasio ambiente laboral controlado contacto seis horas por día las concentraciones en ambiente son de 0.6 miligramos por metro cúbico y la vía de exposición considerada es la inhalatoria pero puede haber absorción por piel aunque si el ambiente laboral está controlado quiere decir que debe haber medidas de protección tanto para el ambiente como para el trabajador o sea que el trabajador podría trabajar con guantes por ejemplo entonces no entrar en contacto a través de la piel guantes y máscara por ejemplo el caso dos es la persona trabaja también con cianuro de potasio pero ocurre un accidente en el ambiente laboral en el lugar de trabajo con generación y escape de cianídrico el contacto se propone que pasará si el contacto es 8 minutos una sola vez una única vez y la dosis o la concentración del tóxico en el ambiente llega a 43 miligramos por metro cúbico en este caso la principal vía de exposición es la inhalatoria también puede ocurrir por mucosa ocular y por piel suponiendo las peores condiciones laborales en este caso vamos a bibliografía y que encontramos encontramos para empezar los niveles umbrales laborales para cianuro y para cianídrico entonces encontramos cianuro como cianuro una concentración para el el umbral promedio de 5 miligramos por metro cúbico y para el caso que se genere el cianídrico un peak limitation de 11 miligramos por metro cúbico más abajo más abajo aclara que el peak limitation eh relacionado con el el hidrógeno el ácido cianídrico significa un pico máximo para una concentración de una sustancia sobre un periodo corto de tiempo que en general no debe exceder los 15 minutos sí entonces vamos a ver dónde estaríamos ubicados en un caso o en el otro frente a estos puntos de corte esta persona está eh 06 o sea la exposición que se prevé 06 miligramos metros cúbicos 6 horas por día yo me olvidé de aclarar que acá dice que el valor eh el TW para para cianuro de sodio se cuenta es de 5 miligramos por metro cúbico y se considera para una jornada laboral de 8 horas que está puesto acá abajo mientras que el el ese sería el caso 1 que por eso lo ponemos en verde el caso 1 no excede el 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 límite máximo y encima de no excederlo estaría expuesto solo 6 horas y no 8 como está considerado este este 5 este número 5 como límite máximo en cambio el caso 2 el nivel alcanzado de ácido cianhídrico supera el valor del peak limitation que es de 11 en este caso 43 miligramos por metro cúbico pero este peak limitation está establecido para una exposición corta no más de 15 minutos y en este caso la exposición fue menos de 15 minutos fue 8 minutos pero casi 4 veces se supera el el valor del peak limitation por eso es importante cuando uno va a realizar la evaluación de riesgo considerar el nivel de exposición y la duración o la frecuencia de esa exposición cuando evaluamos la exposición vamos a seguir un poquito más seguimos buscando en bibliografía y encontramos un modelo que podemos aplicar datos de varios trabajos no es un estudio epidemiológico este pero son alguien se ocupó de reunir datos de varios trabajos con distintos tipos de exposiciones a distintas concentraciones de cianhídrico con las consecuencias o sea los efectos que se produjeron entonces vamos a ver dónde estamos en uno de los casos y en el otro de los casos uno de los casos estamos del punto más bajo hacia abajo porque la exposición era de 0.6 miligramos por metro cúbico y está descripto que apenas puede llegar a detectarse a través del olor de almendras amargas el cianhídrico pero no hay descrito ningún ningún efecto en cambio el segundo caso que tenía 43 miligramos por metro cúbico 8 minutos de duración de la exposición quizás se podría encontrar entre en este caso en este caso de en estas dos filas de la tabla la primera la primera fila va hasta casi 40 miligramos por metro cúbico y habla de una exposición de varias horas con apenas algunos síntomas leves de intoxicación con cianhídrico mientras que el nivel siguiente que va de 48 a 59 casi 60 miligramos por metro cúbico habla de que pueden aparecer algunos efectos inmediatos o retrasados después de una exposición entre 30 y 60 minutos o sea que en nuestro caso la evaluación en nuestro caso tendría que relacionarse con este con este riesgo de ocurrencia de efectos para el caso 2 por último en la etapa de caracterización del riesgo vamos a ver cómo se encara la evaluación de la susceptibilidad donde se aplica el concepto de susceptibilidad en la evaluación de riesgo en general cuando se realizan los estudios en animales o los estudios epidemiológicos siempre se trabaja con promedios de hecho yo les mostré hace un hace un rato cómo hace la EPA para calcular su el cáncer slope factor parte del promedio del dato promedio que produce cáncer la dosis más baja que produce cáncer pero toma el límite superior del intervalo de confianza o sea parte de un de un extremo esta es la dosis máxima dentro de lo que es el nivel mínimo es la digamos el punto más alto del intervalo que produce que puede producir cáncer entonces de esa dosis hacia abajo calcula el cáncer slope factor es una manera de incluir una manera conservadora de hacer el análisis por eso acá en este gráfico se muestra que además de los promedios en las curvas dosis respuestas se pueden incluir por ejemplo los desvíos estándares de esa manera se contemplan tanto los individuos más resistentes al efecto como los individuos más susceptibles que es lo que nos interesa contemplar en la evaluación de riesgo cómo se aborda la susceptibilidad hay que abordarla desde el inicio del proceso de evaluación incluyendo por ejemplo percentil 90 percentil 95 percentiles extremos en el análisis teniendo en cuenta subpoblaciones en el análisis hacer las evaluaciones para adultos pero considerar hacerlas también en población infantil en ancianos en población embarazada en algunas en caso de etnias que presenten mayor susceptibilidad a determinado agente para distintos estratos socioeconómicos y culturales en el caso de pacientes con patologías crónicas en algunos casos para estas subpoblaciones se trabaja con dos curvas dosis respuestas especiales para esas poblaciones siempre y cuando tengamos n o sea número de individuos susceptibles en resumen de la etapa de caracterización del riesgo podemos decir que la información que la sustenta es cualitativa y cuantitativa y está relacionada con establecer la exposición a la gente establecer las dosis o el nivel de exposición a la gente la calidad y severidad de los efectos que se producen por variación en el nivel de exposición y considerar la susceptibilidad al daño de individuos o de subpoblaciones todas esas esa información o esas consideraciones entran cuando estamos trabajando en la etapa de caracterizar el riesgo la última etapa que habíamos hablado es la de integración de resultados e implica integrar e interpretar en forma conjunta la información de las etapas anteriores permite presentar los resultados de la evaluación de riesgo yo parto de seleccionar identificar los efectos y seleccionarlos después caracterizo la exposición caracterizo la relación dosis respuesta como es esos efectos que yo seleccioné pueden variar de acuerdo al nivel de exposición de los individuos y por último tengo que transformar eso en una probabilidad de ocurrencia en un número de personas que pueden desarrollar el efecto en determinadas condiciones de eso se trata esta última etapa vamos a ver un ejemplo en el que vamos a tratar de integrar todo una localidad en el interior de la provincia de buenos aires desea evaluar el riesgo que implica comenzar a utilizar el agua de una nueva perforación para ello consulta a la universidad quienes le sugieren realizar un análisis para determinar qué sustancias tóxicas podrían estar presentes en esa es decir establecer los peligros o las amenazas de la revisión bibliográfica inicial surge que entre los principales contaminantes podrían estar presentes el arsénico el flúor algunos plaguicidas como glifosato o clorpirifos eso sería una búsqueda bibliográfica para ver en la zona esa de esa localidad que nos hace la consulta que podría estar presente como amenazas entonces se hace se toma una muestra de la de la fuente que ellos quieren analizar y nuestra cátedra la cátedra de toxicología realiza los análisis investigamos arsénico flúor plaguicidas y vemos qué encontramos y se determina que el agua tiene un nivel de arsénico de 0,094 miligramos litro el resto no detectables ni glifosato ni clorpirifos ni otros plaguicidas ni flúor entonces bueno se quiere quieren evaluar qué riesgo implica consumir esa agua cuál sería el riesgo del si el si el valor de esa agua disminuye a 0,05 es decir le aplican algún tratamiento de remoción al arsénico y se lo bajan a 0,05 miligramos litro que es el valor límite por ley en la provincia de Buenos Aires y cuál sería el riesgo si el valor se disminuyera a 0,01 miligramos litro que es el valor que establece el código alimentario fundamentalmente esta gente quiere saber si vale la pena aplicar un método de remoción bien muy eficiente como para que se los baje inclusive a 0,01 miligramos litro que seguramente va a salir más caro que un método de remoción que se los baje a la mitad que es el valor de 0,05 entonces quieren quieren saber para saber qué riesgo pueden aceptar qué inversión pueden asumir y qué riesgo pueden aceptar por un lado identificamos el peligro por sus características físico-químicas la fuente del arsénico son el agua y los alimentos porque con esa agua seguramente van a cocinar alimentos y puede ser que el arsénico entre por varias fuentes y el efecto tóxico con el que vamos a estimar el riesgo después de hacer una búsqueda y ver todos los efectos que produce el arsénico priorizamos de alguna manera basados en algunos criterios y decidimos trabajar sobre cáncer de piel caracterizamos ese riesgo vamos a calcular las LAD considerando las dos fuentes el agua y los alimentos y vamos a modelar los tres escenarios 0,094 0,05 y 0,01 miligramos al litro acá tenemos el ejemplo del cálculo del LAD a partir de las dos fuentes se acuerdan que si había más de una fuente teníamos que incluirlas a las dos tenemos datos para calcular efectivamente el aporte el arsénico el aporte del agua y el aporte de los alimentos que en este caso tendríamos que hacer una encuesta para ver qué tipo de alimentos consumen esos alimentos cuánto podrían concentrar el arsénico tendríamos que buscar esa información para el caso de este ejemplo asumimos que el 10% del arsénico del agua va además a sumarse como como parte de los alimentos entonces calculamos estos estos el aporte de los alimentos lo estimamos de esa manera pero podría hacerse de otra si hay información disponible como para asignarle por ejemplo alguno algunos alimentos un mayor aporte de arsénico porque toman más arsénico del agua y en este caso hacemos la sumatoria del aporte del agua de la dosis que aporta el agua con la dosis que aporta los alimentos y tenemos en la tercera columna los lados para cada caso para el valor de 0094 del agua de 005 del agua y de 001 del agua con los lados calculados en miligramos kilodía aplicamos el cáncer slow factor de la EPA para arsénico que está expresado en miligramos kilodía a la menos uno como lo aplicamos multiplicamos el lado por el cáncer slow factor así se aplican los cáncer slow factor y me dan estos tres valores que tengo acá 0,00170 0,0001191 y 0,000116 en este caso la localidad que nos consulta tiene 100.200 habitantes entonces este producto del lab por el cáncer slow factor se multiplica por el número de habitantes y nos da que la probabilidad que a lo largo de la vida después de 30 años de exposición consumiendo un agua de 0,094 miligramos litros es probable que 170 casos cada 100.000 habitantes desarrollen el cáncer de piel si el el agua se baja el nivel de arsénico en el agua se baja a 0,05 miligramos litros van a ser 91 casos y si se baja a 0,01 mil miligramos litros la probabilidad es que 16 cada 100.000 casos desarrollen en algún momento de su vida luego de 30 años de exposición desarrollen el cáncer de piel así se aplica el slow factor bueno estos son los resultados la forma de integrar los resultados y de presentar los resultados de una evaluación que probabilidad hay cuántos casos en general se expresa así cuántos casos cada 100.000 o cuántos casos cada 10.000 habitantes del efecto que consideramos más relevante bueno si hay dudas me pueden escribir a este mail de olmos arroba ffib punto uva punto ar o me pueden consultar a través de el foro de de consultas la bibliografía la tienen en el campus virtual está disponible así que les aclaro que les voy a agregar una actividad también para para que resuelvan en el campus virtual para que apliquen los contenidos de esta clase en el campus virtual por ahora nada más hasta luego de esta clase